La doctora tiene razón. Así que la doctora tiene razón. Sí. Está bien. Ahora me vas a ayudar con la camilla. Gordito, ya te dije que no te ayudo nada. Así que va a opinar y no ayudas. Sí, no te ayudo. Entonces te la tomás. No, no me las tomo. ¿Te la tomás? No, me quiero quedar. ¿Qué, es una cuestión personal? Tómalo así. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te vas? No, me quedo. Está bien. Te quedás. Tenía podido.